A todos compañeros, ahora sí está bastante lleno, ya está mamón, ya está mini charly, ya está rayo, ya me siento en casa otra vez. Digo, no que los demás no me van a sentir en casa, pero es que estos son los que más me la regan. Bueno, primeramente, nada más para festejar o para celebrar, para felicitar a todos los estudiantes en su día. No soy educación, pero también tenemos varios proyectos ahí referente a las universidades y demás y pues nos gustaría, de parte del Instituto, desearles un feliz día del estudiante. En Ciudad Juárez hay más o menos 199 mil estudiantes, por el cual creemos nosotros como Instituto Municipal que es muy importante que los apoyemos para que continúen sus estudios y es por eso que hacemos ya por segundo año las becas de acceso a la universidad, que ya les estaremos la semana que entra con la siguiente convocatoria de la UACJ. Y recordarles que ahorita está activa la convocatoria de la UACJ. Pero bueno, ya para no platicar tanto yo, quiero comentarles que este domingo vamos a tener justo en este tenor del Día del Estudiante un taller de freestyle, más batallas, show, con nuestro compañero Big Mike, que está aquí atrás de mí, que es participante también de las batallas del 2002, perdón, 2022, el año pasado que hicimos con Asesino. Y bueno, me gustaría dejarle la voz a él para que él comente, aquí está nuestro player, pero sí nos gustaría que él comentara de qué se va a tratar y para quién va específico. Este evento es un poco diferente porque queremos ir con chavos más jóvenes, que ya no ganan los mismos de siempre, es que hay unos que ya son muy buenos y queremos darle chance a otros. Pero bueno, voy a darle chance a Big Mike de que le platique y ahí ustedes le piden que rapee. Muy buenos días, tengan todos los presentes de antemano, agradecemos a los medios que se dieron cita al día de hoy, así como también agradecer al Instituto Municipal de la Juventud y al Gobierno Municipal por hacer este evento posible. Muchas gracias. El evento será realizado con el fin de impulsar la sana convivencia y recreación entre jóvenes juarenses. Hace unos días se llevó a cabo el torneo de freestyle en el cual también estuvo presente en el Instituto Municipal, donde el campeón fue Chávez GSM, el cual va a estar representando a la ciudad en Tijuana para la nacional. Bueno, así como lo fue Chávez GSM, nosotros lo que queremos hacer es el siguiente torneo llamado BBF Junior, en el cual, así como lo mencionó Raúl, es por motivo del Día del Estudiante y que sean participantes de 18 años menores y menores. La máxima edad es 18 años, ¿y esto para qué? Para impulsar el talento juarense, debido a que hay campeones regionales y hay muy buenos exponentes en la ciudad, tales como Chávez GSM, HDP Maldonado, Cruz G, en el cual llevan un recorrido representando a la ciudad y saliendo a otros lados a representar con un gran nivel. Sin embargo, los jóvenes se sienten un poco decaídos al saber que llega uno de estos exponentes y ya no tienen posibilidad de ganar. Es por eso que, en conjunción con mi hermano, Eric López, Eike Yei, Gallo Negro, y con todo el equipo de BBF, vamos a crear este torneo próximamente el domingo 28 en el Parque de la Familia, en el cual también se va a presentar Kevin Amado, Vic Montana, Edgar DB y Junior Academy. También presentación en el cual van a cantar también, ya sea géneros como reggaetón, trap, corridos tumbados, rap, y Junior Academy con Danskip Co. Esperamos que podamos contar con todos ustedes, y va a ser una tarde inolvidable. Así que agradecemos la oportunidad, los invitamos, y esperamos que puedan ir todos los jóvenes, ya sea de secundaria, nivel preparatoria, bachilleres, y esperamos que les pueda gustar. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Buen día. Buen día.